Hola, yo sigo Wilman Martínez, hago parte del equipo de No Apto para Fanáticos, quienes estamos promoviendo de la mano del colombiano y otros actores diferentes conversaciones públicas sobre la ciudad, sobre el departamento a través de un juego, invitando a los candidatos y candidatas a la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia a que podamos hablar de lo que pensamos para la ciudad y nuestras creencias más profundas. El juego No Apto para Fanáticos tiene básicamente cuatro cosas. Tiene unas cartas de conversación con preguntas difíciles que ponen temas incómodos sobre la mesa. Tiene unas cartas de poder y de número que levantan instrucciones a ellos de cómo competir en términos de la historia y la estrategia. Y tiene un elemento que es clave y es unas fichas de construcción, porque nos interesa también que entiendan que la sociedad y la democracia es una construcción colectiva. Algo súper interesante es que los jóvenes cada vez hablan más de política, están más informados, tienen más posturas y eso se notó en el espacio. La actividad me gustó porque me ayudó a conocer las opiniones de muchos de los estudiantes y más que hoy en día, los adolescentes todos, tenemos diferentes pensamientos. La verdad se me hace interesante la política, también las preguntas que se cuestionaban pues como en el debate, por ejemplo, para qué sirve el poder y así. Ese tipo de cosas son, es bueno cuestionárselas ya que nos tenemos que preparar para votar también como ciudadanos. Este es un juego que está hecho para hablar de los temas incómodos, pero de manera tranquila y parchada.